El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado que buscará el apoyo parlamentario en la Cámara Catalana si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechaza la celebración de una consulta soberanista. Así lo ha anunciado Mas durante una visita a Arenis de Munt, tras confirmar que todavía no ha recibido la carta de respuesta de Rajoy, a la que él le envió el pasado mes de julio pidiendo una consulta soberanista. La mejor manera de estar a la altura de lo que pasó en la diada de Cataluña, un pueblo unido, un pueblo dándose las manos, un pueblo cívico, un pueblo positivo, un pueblo con las ideas claras, la mejor forma de estar a la altura de este pueblo es que desde el Parlamento catalán, la mayoría, si no pueden ser todas, de las formaciones políticas catalanas, den una respuesta conjunta, unitaria, serena, pero firme, ante cualquier negativa que se pueda producir por parte del Gobierno español. El Gobierno ha reiterado su voluntad de diálogo para llegar a acuerdos, aunque, según ha insistido el Ministro del Interior, se harán cumpliendo la ley. Y el Gobierno de España, evidentemente, que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, evidentemente va a hacer honor a su compromiso. Y esperamos y confiamos que los demás dirigentes, que también, cuando han asumido sus responsabilidades, han jurado o prometido cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, hagan honor también a su juramento o su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes. El presidente catalán, por su parte, ha expresado que la carta que tiene que venir de Madrid debería dar respuesta al clamor de un país que se manifiesta cívicamente de cara al futuro.